Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión, hoy como es costumbre con toda la intención de poder compartir con ustedes las informaciones, gracias a quienes nos escuchan por Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana, gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones en este instante, todas nuestras redes sociales transmitiendo de manera sincronizada el contenido del espacio número uno a esta hora. ¿Cómo va la vida José García? La vida va buena. ¿Cómo va todo? Todo va bien, gracias a Dios. Todo va bien, esa es la idea hermano. El presidente dice que van a ganar entre 70 a 80% de los municipios del país. Ellos tienen esa narrativa desde hace rato. Que la oposición se está poniendo adelante por el problema. Como cambian los tiempos, ¿eh? Como cambian los tiempos. Porque van a perder, están dando el golpe del karateka. Sí, dicen que están estableciendo desde ahora una matriz mediática, una narrativa de que habrá un sabotaje. Fraude electoral. Fraude electoral. Oigan, oiganme, oiganme, oiganme al gobierno, al PRM. Ustedes tienen un máster en quejas. Ustedes se pasaron 20 años quejándose. Dejen a la oposición que dé todos los gritos. Sí, que dé todo. Dejen de estar poniéndose adelante ustedes ahora y tratando de descalificar a la oposición. Porque ustedes se pasaron la vida entera diciendo en cada elección que iba a haber un fraude. Y la sociedad dominicana, ¿qué hizo? Le pidió al gobierno y a la Junta Central Electoral, investiguen. Ellos tienen derecho a decir lo que quieran. Claro, claro, claro. Y toda denuncia debe ser investigada. Debe ser investigada, como dice. No importa del sector que venga. Román Jaques dice, se está investigando todo lo que se ha denunciado. ¿Qué podemos hacer? No, nada, esperar los resultados de las investigaciones. Dice el presidente de la república que eso es, no hay nada. Patada de ahogado. Dice José Ignacio Paliza, del Partido Revolucionario Moderno PRM, que también hay una situación con eso. Dice, eso está bastante claro. Nosotros entendemos que ellos están dando patada de ahogado ahora. Porque saben que las elecciones las van a perder. Entonces tienen que buscar un pretexto. Yo no sé cuál es la seguridad que tiene José Ignacio Paliza y que tiene el partido. Imagínate con esta situación que se está dando. Ahorcando, asfixiando a la oposición, reteniendo los recursos que debieron ser entregados hace tiempo a la Junta Central Electoral. Ahora esos delegados de los partidos políticos han salido flojos. No, están denunciando. Pero no es denuncia. Aquí deberían haber movimientos. José, eso le corresponde a la Junta, eso no le corresponde a los partidos. No, está bien, pero a la Junta le corresponde pedirle al Poder Ejecutivo que deposite. Al Poder Ejecutivo no, a Hacienda que tiene que entregar el dinero. Es el Poder Ejecutivo. Oye, Hacienda no libera recursos. Si Luis no tiene la voluntad política. Bueno, pero eso sí. Aquí hay elecciones hoy donde el presidente le da la gana. No, no, es que eso está presupuestado. Mira, hasta el último momento todavía no se ha hecho nada. Claro, pero no se ha hecho nada porque tampoco los delegados de los partidos políticos han hecho su presión. Los partidos políticos. ¿Y qué puede hacer un partido político, un delegado de un partido? Yo considero que a esta altura de juego los delegados de los partidos políticos debieron estar en rueda de prensa en la Junta Central Electoral. Voy coteando las elecciones. No, eso no voy cotear. Voy coteando las elecciones. Voy a reclamar su derecho. Si a usted no le han entregado los recursos del Estado Dominicano, lo que corresponde a través de Hacienda. Por ley. A la Junta Central Electoral, para que la Junta Central Electoral le entregue a los partidos políticos según establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Como partido opositor de este país que lleva la desventaja. Coge prestado. Eso no es abotear. No, 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 coge prestado. Una línea de crédito. No, usted lo que debe hacer es empatar o darse como con una rueda de prensa a la Junta Central Electoral y llamar al país ante la situación que hay ahora mismo con el desastre del dinero. Ya se hizo el llamado. Ya se hizo el llamado. Y se publicó. Ya se publicó. En todos los medios nacionales se ha dicho. No han entregado. Y ahí está el documento que presentamos ayer en este programa. Vamos a esperar. De Roman Jaques. Vamos a esperar. Eso no se había visto nunca. Bueno. Una semana antes. Se comenzó a ver. Ese es el cambio. Se comenzó a ver. Es el cambio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que las elecciones vienen ahí. Para que el pueblo decida. Para que el pueblo decida. No solo el 18. Ahí viene mayo. Para que el pueblo decida si ese es el cambio que se merece. El país. Y si ese es el cambio que le ofrecieron. Pero dígale eso. Que están cumpliendo. Váñi, dígale eso a los perremistas que ese no es el cambio que ellos merecen. Váñi, dígaselo a los perremistas que ese no es el cambio que ellos merecen. Al que se está ganando su dinero en el gobierno. No, porque yo estoy hablando de elecciones. Al que le están ganando dinero como supridor al Estado. Ese no es el cambio, José. Eso no fue lo que enfrentaron. Eso es un engaño. Es que aquí en este país cada quien va por lo suyo. Cada persona en este país va por lo suyo. Esa actitud tuya es una actitud complaciente con el gobierno. No, no. Complaciente con el gobierno. Pero claro. Medio. Que cada uno hace. No, 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 no. Este es el gobierno del cambio. La diferencia. ¿Dónde está? Por eso salimos de los otros. ¿Dónde está hoy Micalo Bermúdez? ¿Eh? ¿Eh? Haciéndole obras al gobierno del PRM. ¿Y quién es Micalo Bermúdez? Ah, yo no sé. Un empresario. ¿Dónde está? Que tiene equipos pesados. ¿Dónde está? Que oferta su servicio a todo el mundo. Exactamente. O Micalo Bermúdez es un delincuente que no puede visitar. Nadie ha dicho eso. Es un delincuente, Micalo. Lo que te estoy diciendo es que cada quien está donde le conviene. ¿Hay algún decreto, alguna ley que le prohíbe a Micalo que vaya a oferta? Y dígale usted a esos partidos políticos ahora y a la militancia de los partidos políticos que hoy están guisando con el PRM. Que ellos vayan para afuera. ¿Qué para afuera qué más para que usted vea? Vayan y dígaselo. Que le van a decir a usted que nosotros vamos a ganar primera vuelta en este país. Y vamos a bajar aquí las elecciones municipales. Porque eso no es una cosa de José García. Es que el que está guisando en el gobierno es difícil de moverlo. Y el que está guisando en el gobierno... Es que tú le estás sacando otro filo, otra arisa. Lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy hablando que están ahogando los partidos de oposición a través de la retención de los recursos. Eso es atentar en contra de la democracia. Pero hay que ver qué dice Hacienda porque todavía Jorge Vicente no ha dicho nada de eso. José, pero que no hay que esperar que diga Hacienda. Claro, porque es Hacienda que no se consigue el dinero. Es una estrategia. Pero que algo tiene que decir Hacienda no puede ser una estrategia. Es una estrategia. Pero entonces, ¿cómo la oposición se deja meter en esa estrategia del gobierno? La oposición de este país está pendeja. Entonces, ¿qué tú quieres? Que le pongan una bomba. ¿Cómo que una bomba? Que le pongan una bomba. ¿Pero cómo que una bomba? Que vayan haciendo y le pongan una bomba. Pero ayer salieron los policías y le entraron a balazos. Si es necesario ponerle una bomba para allí, póngasela porque usted tiene que defender los intereses de ese partido. Esa no es la democracia. ¿Y cuál es? Esa no es la democracia que se lo ofrecen a este país. La democracia es dejarte pisar. La democracia es dejarte maltratar. Es que el juego de la democracia es hacer las cosas conforme dicen los cráneres. Pero si no se está haciendo conforme a lo que establece la ley, que usted debía hacer reclamar para que le entregue lo que le tiene que dar. Y entrele a bomba a su hacienda. A lo que sea. No, no. A lo que sea, porque usted tiene que tomar una decisión. Es una actitud irresponsable de Luis Sabinader. Leyen que no es el presidente, eso es hacienda. Es una actitud irresponsable. Hacienda lo que tiene que hacer es Jochi Vicente y el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Vale decidirle al país si las elecciones van a tomar? José, ¿cómo es posible que este país escuchó comenzando el año, en enero, que Homero Figueroa licitó 1.800 millones de pesos para publicidad? Y ese dinero se licitó y se le pagó a las publicitarias por tres meses. Bien. Y entonces el dinero de las elecciones no aparece, hay retraso, habiendo recursos de sobre en este país. Pero lo que se debe averiguar ahora mismo, ¿por qué es el retraso de Hacienda? Porque es una estrategia para ahogar a la oposición. ¿Cuál es el problema que hay con los recursos de la Junta Central Electoral? Que es un dinero que está presupuestado y si el dinero está presupuestado ahí, debe llegar. Claro, pero lo que tenemos que averiguar ahora mismo es que lo que está pasando y otra cosa. Que lo entreguen el lunes. La tranquilidad que tienen los partidos políticos, que lo he visto hablando de todo, de patada y ahogado y de todo, pero no lo he visto hablando de ese dinero. Sí, 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 ese dinero, óyeme, es que no se lo tienen que decir al gobierno, se lo tienen que decir y exigir a la Junta. No he visto a la gente del gobierno, no he visto a la oposición de este país pelear por los chelitos de Hacienda. ¿Cómo que no? No lo he visto. Pero yo le estoy diciendo porque escuché a Charlie Mariotti. Pero Charlie Mariotti, escuché, óyeme, a Crespo, de Fuerza del Pueblo. Aquí se está hablando más de sabotaje y de fraude que de los chelitos que le tienen que darse a los partidos políticos, mi hijo. Hermano, es una política rastrera de Luis Sabinader. Yo no creo que del presidente, eso es Hacienda. No, 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 óigame, 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 la voluntad política en este país presidencialista es la que determina todos los movimientos y sobre todo cuando se trata de liberar recursos en esa cantidad. El gobierno de Luis Sabinader le ha fallado a la democracia tratando de represar esos recursos. Parece ser. ¿Cuál es la maldita intención? Parece ser que eso es única y exclusivamente lo que ha venido a hacer es parte de lo mismo, de lo que hemos vivido durante épocas en el país y en la política. Eso ni siquiera Balaguer lo hacía. ¿Quién? Ni Balaguer lo hacía. ¿Quién lo hacía? Ni Balaguer. Ese dinero de las elecciones estaban garantizados por tiempo. Siempre seguro estaban ahí. Siempre seguro. Nunca, hermano, nunca hubo una queja de recursos. Se había pegado el dinero del pueblo para las elecciones. Siempre estaba ahí. Bueno. ¿Qué será el grito? Esperemos en Dios que así sea. Que no se siga tocando. Hay mucha gente desilusionada del cambio. Hay muchos arrepentidos. Pero que desilusionado solamente está la oposición. Yo te lo estoy diciendo hace rato. Lo que están guisando con el PRM. Pero claro, son ellos los que están ahogados. Ahogados en deudas. Es que no hay mucha gente que es una parte de la población. Y ya el narcotráfico no está patrocinando. ¿Cómo que no? Porque el narcotráfico patrocinaba más al gobierno. No era al PRM. No, no, es que el narcotráfico nada más patrocina al PRM. Al PRM. Entonces, ¿de quién era César el abusador? No, hombre, es uno. Es de todo el mundo. Igual que Quirino. Exacto. Igual que Quirino. ¿De quién era Quirino? ¿Eh? De Hipólito. ¿De Hipólito? De Hipólito. Ah, bueno. Le metió la funda a Hipólito. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, Román Jaques! Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, ve, Román, ve, rebosados. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero tiene que llegarle allá a Cruz y Midian. A ver si Cruz y Midian te da una cosita. Un par de gotitas. El tipo tiene valor porque va a estarse rebondiendo el cordillo. Ya. Vamos a la pausa. Volvemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!